Sentimiento hecho canción Corazón de cumbia Me contaron que te vas Que estuviste lista para viajar No parabas de llorar Pues yo toda la noche estuve igual Lo que no va, no va El destino se encargó de separarnos Me quiero despedir Sería bueno darte un último beso Ay, ojalá en tu camino Te acompañe en flores lindas por lo que Ojalá en el futuro Ahí te encuentres con alguien mejor que yo Y grabando Corstudio H&M La marca de los ganadores Me contaron que te vas Que estuviste lista para viajar No parabas de llorar Pues yo toda la noche estuve igual Lo que no va, no va El destino se encargó de separarnos Me quiero despedir Sería bueno darte un último beso Ay, ojalá en tu camino Te acompañe en flores lindas por lo que Ojalá en el futuro Ahí te encuentres con alguien mejor que yo Ay, ojalá en el futuro Ay, ojalá en tu camino Te acompañe en flores lindas por lo que Ojalá en el futuro Ahí te encuentres con alguien mejor que yo Si me olvido avisarte Que te llevas una parte de mi ser Ojalá en el futuro Y lo conserves En el mejor lugar de tu corazón Ojalá en el futuro